Chilin lembar, deba el chiro, se tiso, chauan Ampez gaten, embe si churyo, cuata el duro, que vía el mol Unhana, proclay, chaya, gustufa, mova el lembar Pantar bien se chovi, chino asinti, tatatar, youtube channel Embe si churyo, unhana, pasapasa, píjero, ok Jéjji bí, pejá, bejtou, tú, chou, ađ, ke vantinle Rátur, ron, ha, sinne, bejr, ya, go, tú, to, chínle Step a side, I tro Jéjji bí, pejá, bejtou, tú, chou, ađ, ke vantinle Rátur, ron, ha, sinne, bejr, ya, go, tú, to, chínle Rátur, ron, ha, sinne, bejr, ya, go, tú, chou, 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 chou Búlou, nai, ni, ja, vej, mo, pej, ak, pari Tasi, meadam, kevete, meadili, paari Búlou, nai, ni, ja, vej, mo, pej, ak, pari Tasi, meadam, kevete, meadili, paari intéz �el, ah odhamal, fardini, ja, ne, gini Fardvari, blue, kodito, mellan Perry, kodita Mub ա ощgi 3533 Di Cachar Páncho, 60 Pagli nom, 2 Cachar Páncho 66 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video